Muy buenas tardes. Bienvenidos a Hotline 21. Mi nombre es Ashley y soy consejera de violencia doméstica en CAWC. Mi invitada esta tarde es Trini, quien es consejera de corte. En los siguientes 20 minutos estaremos hablando sobre órdenes de protección, visas U, VAWA y alguna otra información sobre el proceso en el que pasan muchos sobrevivientes de violencia doméstica que tienen que ir a corte a obtener órdenes de protección y todo eso. Nuestros teléfonos están abiertos y les quiero invitar a que llamen con sus preguntas o comentarios que tengan. Trini, bienvenida y me gustaría que usted se pueda presentar y nos diga un poco de los servicios y del trabajo que usted hace en la corte. Muy bien, buenas tardes a todas las personas que estén sintonizándonos en este momento. Gracias por invitarme, Ashley. Mi nombre es Trinidad Virrueta y mi posición o el trabajo que yo desempeño en CAWC es que soy consejera de corte o asistente en la corte. Con las personas, proveyendo asistencia a las personas que son sobrevivientes de violencia doméstica y que en algún momento sienten que su seguridad o la seguridad de sus hijos o hijas están en peligro y necesitan el apoyo de la corte para obtener una orden de protección, que es un papel básicamente que un juez o jueza tiene que firmar. Si la persona que está pidiendo la orden los convence o las convence de que su seguridad está en peligro o la seguridad de sus hijos o hijas y que tiene que dar la orden sin que el acusado esté presente en la corte, ¿no? Entonces es un proceso un poquito difícil donde si yo soy la persona sobreviviente o la persona que tengo miedo de mi pareja, entonces voy a la corte, lleno un montón de formas, ¿no? Como unas, no sé, 15 hojas. Y en esas hojas yo explico, yo digo cuál ha sido la historia de abuso, por qué yo pienso que el juez o la juez necesita otorgarme una orden de protección donde diga que mi abusador no puede acercarse a mí o a mis hijos y que aparte el juez me puede dar esa orden sin que el acusado esté presente, ¿no? Eso es algo que es muy importante y que a veces es un proceso un poco difícil. Gracias, Trini. Una de las preguntas, bueno, yo cuando estoy trabajando con muchas de las clientas, ya que yo no estoy en la corte, muchas veces, como tú lo mencionaste, sobre que es un proceso muy largo y que muchas veces es eso donde no es algo que ocurre rápido, depende. He escuchado un poco sobre lo que se les permite, digamos, cuando van a obtener la orden de emergencia y después de ahí se vuelven a citar para que vuelvan a ir durante cuánto tiempo es lo que dura la orden, cuánto puede venir y qué son esas algunas complicaciones que enfrentan personas que están tratando de obtener una orden de protección. Bueno, verdad, primeramente creo que es importante que si alguna persona, verdad, va a asistir a alguien más con este proceso, ya sea que sea uno consejera de corte o consejera como tú, verdad, que estás en la agencia proveyendo consejería para las personas que vienen, es de que ver qué es lo que esa persona quiere, ¿verdad? Esa persona de verdad dice, yo tengo miedo de mi pareja o de mi exnovio o de la persona con la que vivo, ¿verdad? Porque para obtener una orden de protección tenemos que tener una relación con la persona abusiva. Y una vez que ya se establece eso, ok, ¿qué es lo que está pasando? Como digo, no es un proceso fácil y a lo mejor para algunas personas ni siquiera es la mejor opción, pero por eso es importante hablar, evaluar qué es lo que está pasando, escuchar qué es lo que esta persona está, cuáles son sus preocupaciones y cuáles son sus miedos, ¿verdad? El proceso es, como dije, ¿verdad? Llenar un montón de formas a convencer al juez o a la juez de que hay una emergencia. Lo que quiere decir es que hubo un incidente de abuso, ¿verdad? Puede ser físico, puede ser emocional, puede ser que ha habido amenazas, puede ser que alguien me está siguiendo, que mi pareja va a mi trabajo, va a la escuela, no me deja en paz, ¿verdad? Eso me está ocasionando mucho miedo emocional, a lo mejor a veces no solamente físico, ¿verdad? Hay amenazas. Una vez que estos requisitos ya están más o menos, ok, esto es lo que está pasando, ir a la corte. Y la primera orden se llama de emergencia, por lo que dije anteriormente, ¿verdad? Que te mencioné que si yo estoy pidiendo la orden, yo tengo que convencer a la corte de que mi seguridad está en peligro, de que si mi abusador, ¿verdad?, sabe de que yo estoy en la corte, va a tratar de convencerme de que no archive esa orden, o va a amenazarme, o va a hacer algo para que yo no pueda estar en la corte, o mi seguridad está en mucho más peligro, si mi abusador sabe que yo estoy en la corte tratando de pedir una orden. Por eso se llama orden de emergencia. Y esa orden de emergencia, por lo regular, tiene una duración de 14 a 21 días. Eso es el primer paso, ¿verdad? Eso es el empezar. Entonces, en este primer paso, muchas personas, muchas sobrevivientes de maltrato, tienen mucho miedo porque es, bueno, si mi pareja sabe, ¿qué va a pasar? Me voy a tener que ir de la casa. La persona con la que vivo va a poder seguir apoyándome financieramente. ¿A dónde me voy a ir a vivir? Mis hijos van a querer, si tengo hijos con el abusador, mis hijos van a querer ver a su papá. Entonces, todas esas cosas son cosas que en los primeros 21 días son muy como cruciales para poder contestar estas cosas, o para poder ayudarle a las personas que necesitan esa asistencia de ver, o qué considera usted que es lo mejor, mientras que no se ponga su seguridad de la de sus hijos en peligro. So, bueno, ya pasaron a los 21 días. A los 21 días tengo que regresar a corte. Por si quiero que mi orden de protección se extienda por más tiempo, y el tiempo máximo que una orden de protección se extiende es por dos años. En esos 21 días también, como digo, son los, la primera fase de cuando ya se obtuvo una orden de protección, es de que los cheris van a buscar al demandado para notificarlo o notificarla con la orden de protección, para dejarles saber que hay una orden de protección y cuáles son las prohibiciones en esa orden de protección, que no puede ir a la casa o que tienen que sacarlo de la casa, que los niños o las niñas están protegidas por esta orden, que va a haber una orden de corte donde va a poder defenderse, y si esa persona, si el acusado o la acusada no son notificadas con la orden de protección en esos 21 días, la orden de protección no se puede reenforzar, ¿no? Porque si el acusado no sabe que hay una orden, ¿cómo puede decir, bueno, tengo una orden de protección y esta persona no debe de estar aquí conmigo, no debe de estar en la casa, no debe ir a la escuela, no se puede llevar a los niños o a las niñas por ahora, entonces no se puede reforzar en ese sentido si la persona no ha sido notificada. Eso para mí es uno de los problemas, ¿no? Porque entonces ya dejé a mi pareja, estoy en un albergue o estoy con mi familia, pero todavía estoy con el miedo de que mi abusador no sabe de la orden y qué va a pasar en ese periodo mientras sabe, no sabe, me va a buscar, qué va a pasar, y de eso también depende el grado de cuánto abuso físico o qué tan grave es la situación, ¿verdad? Qué tan peligrosa es esta persona, qué tan agresiva, qué tan violenta es esta persona. Porque de acuerdo a las estadísticas que hemos leído, ¿no?, en este trabajo, es de que el tiempo más peligroso es cuando una persona deja al abusador, ¿verdad? Exactamente. Porque no hay ese control, no hay manera de seguir controlando a esa persona, de seguir ejercitando ese control o estar asustando a alguien para que esté ahí nada más, ¿no? Sí. Eso es una, dos cosas, digo yo, ¿verdad? El tiempo que se toma una orden, los requisitos que hay para obtener una orden, para convencer a la corte de que estoy en peligro y que sin esa orden, si no tengo esa protección y si mi abusador sabe que yo estoy en la corte, puedo estar en más peligro, ¿no? La otra es, pienso, creo que a veces platicamos, ¿no?, en la oficina y hablamos de esto, todos esos retos, es de que desafortunadamente el mito, la creencia es de que, oh, porque eres mujer, las autoridades, la policía te va a apoyar, la corte te va a dar lo que pidas, nomás tienes que llorar tantito, ¿no?, y no es verdad, ¿no?, hay, he tenido muchas clientas con las que he trabajado, muchas, muchas familias con las que he trabajado que, aunque el abuso ha sido extremo, cuando ha habido, ha habido hasta abuso sexual a niños o niñas, ¿verdad?, no se les cree, ¿no?, no se cree, como que si no llegas a la corte toda así en pedacitos, y todavía sí te van a hacer un montón de preguntas y tienes que probar de dónde te salió esta cortada, ¿por qué no traes el ojo pegado?, ¿por qué estás casi moribunda?, ¿no?, es este sistema machista que tenemos y aunque, claro, hay algunos servicios, no hay suficientes todavía y no hay suficiente conciencia sobre cuáles son las dinámicas del abuso. Y en mi experiencia, no tengo 20 años haciendo este trabajo, he visto cuando si un hombre va a la corte, ¿verdad?, y no estoy tratando de ser, de decir, todos los hombres son el demonio, todos son abusivos, todos son machistas, no, solamente estoy dando mi experiencia en el tiempo que he estado en la corte y es de, si va un hombre a la corte a pedir una orden de protección y tiene una historia más o menos fuerte, no se le va a cuestionar igual que se le cuestiona a una compañera, desafortunadamente. Si hay niños, niñas de 5 años que ya pueden hablar de que están diciendo que hubo abuso sexual de algún familiar, del papá, otra vez, es muy difícil que se les crea, es muy difícil que de verdad se tome en cuenta y van a decir, oh, es que la mamá seguramente les puso estas ideas, ¿no? Entonces es bastante difícil, no es algo fácil el proceso legal. Sí, me imagino y eso es algo que yo, mientras he estado también trabajando como consejera de violencia doméstica, aunque no tengo mucho tiempo, he escuchado, he visto mucho y he escuchado por mis clientas de igual manera todo lo que han tenido que sobrepasar. Muchas gracias por eso, Trini. Y antes de que sigamos, nada más quiero recordarles que estamos en Hotline 21. Nuestro tema de hoy es sobre la asistencia en la corte, cosas que experimentan sobrevivientes de violencia doméstica y estamos con Trini, nuestra invitada de hoy, las invito, los invito a que nos llamen el teléfono que aparece en pantalla, 312-738-1060, que si tienen una pregunta, tienen un comentario, llámenos por favor. Y también aquí está nuestra información de nuestra agencia, CAWC, a las 24 horas tenemos una línea de apoyo, el número de teléfono es el 773-278-4566 y también está nuestra página web donde pueden meterse y encontrar más información. Bueno, pues Trini, otra de las cosas que tú mencionaste fue no solamente esas complicaciones que tienen que pasar, ¿verdad? Esos retos que pasan muchas de ellas. Yo en mi experiencia, pues como no he trabajado en la corte, puedo ver muchas veces qué tan importante, no solamente es el, aquí está sobre lo de las leyes, sus derechos, informarles sobre sus derechos, porque muchas veces vemos, uno de los retos más grandes que yo he visto es el, si esta persona no tiene documentos legales para estar en el país, es amenazada. También se le dice que no puede obtener estas órdenes de protección, a el abusador le puede decir eso y puede usar todo eso para seguir el control sobre ella o él. Entonces, muchas veces lo vemos así, de igual manera algo que yo noto mucho es su estado emocional, ¿verdad? Porque no solamente es de ir a la corte y pedir esta orden de protección, se trata también de lidiar con muchas otras cosas que vienen, ¿verdad? Donde nosotras podemos trabajar en la agencia, en la oficina con ellas, consejería individual y todo, pero me pregunto cómo te sientes tú al tener que estar con ellas y obviamente el que ellas tengan que estar recordando todo eso, si puedes compartir algo brevemente sobre eso, cuál ha sido tu experiencia tras este tiempo de tener que ayudarlas a escribir, porque tienen que escribir bastante. Y sabemos que el hablar sobre todas esas cosas que han pasado, esas experiencias traumáticas no es nada fácil y tener que volverlo a revivir y no solamente escribirlo en un papel, pero también, no solamente tampoco contártelo a ti, pero también tener que decírselo al juez y vienen más preguntas con los policías y todo eso. Sí, y yo otra vez es dependiendo de qué, si otra vez voy a usarme yo como ejemplo, es depende qué es lo que yo quiero hacer. Si yo quiero archivar cargos criminales, tengo que decirle al policía o a un abogado del estado o a un fiscal, sí, yo quiero hacer esto, ¿verdad? Sí, yo voy a testificar en contra de esta persona, sí, yo quiero que lo arreste. Cuando la policía tiene el poder de decidir si aquí hay peligro, si esta persona está siendo un peligro para esta familia, lo puedo arrestar, ¿no? Pero siempre es esta pregunta, ¿usted quiere que yo lo arreste? Bueno, entonces, desde ahí hay un problema, ¿no? Porque cuando estoy en una situación de abuso, obviamente estoy asustada o asustado. Y solamente estoy hablando en femenino porque por estadísticas las mujeres son, y los niños y niñas son los que son más atacados o más vulnerables vulnerables y que experimentan más los abuso, ¿no? El maltrato todos los días. Sabemos que hay hombres también, pero las compañeras y sus hijos e hijas son, donde las estadísticas son bastante altas, ¿no? Y es lo que yo he experimentado en estos años. Yo creo que me perdí un poquito de la pregunta, pero me dices, ¿qué es la experiencia, verdad? ¿Qué he visto? Exactamente. Vas en el estado emocional y sé que no tenemos, digamos un ejemplo, estando en la corte es muy distinto porque ves demasiados casos. No solamente es el número, nosotros podemos experimentar también muchas veces eso de que vamos a ver a las clientas, las tenemos por de 45 minutos a una hora, trabajamos en ciertas cosas, ¿verdad? Pero con ustedes es no solamente el obtener la asistencia legal, pero también, digamos, lo emocional. La parte emocional de cómo lidiar con todo eso mientras ellas están con muchas emociones, ¿verdad? Sí. Todo lo que han estado experimentando, pero también después de escuchar ciertas respuestas, ¿verdad? Sí, y creo que es algo que lo que más, lo más difícil de este trabajo es poder, porque tenemos que encontrar balance, ¿verdad? Si estoy yo en la corte asistiendo a una familia, si esta compañera tiene niños o niñas, es primero escuchar lo que están diciendo y por la experiencia ya sé lo que un juez o jueza quiere escuchar, ¿verdad? Entonces, a veces tengo que poner un alto, ok, y solamente tratar de obtener lo más importante, lo que yo sé que quieren oír los jueces o las jueces, ¿no? So, es tratar de tener ese balance de, ok, entiendo, pero tenemos que seguirle, ¿verdad? Porque, no sé, a las 11, a las 12, cierra la corte, a las 3, 4, tenemos ya que tener todo archivados, dependiendo a qué hora la persona llegue, ¿no? Dependiendo, porque se tiene que, como dices tú, escribir un resumen de todo lo que ha pasado en las relaciones, ¿no? Lo que ha sido, claro, abuso. Últimamente también he tenido la experiencia de que más hombres vienen a la corte a pedir órdenes de protección, aun cuando ellos sean los que están siendo abusivos, ¿verdad? Ok. Pero como hay más información de alguna manera, he tenido casos donde han venido a la corte después de un incidente, aun cuando mis clientas han tenido heridas, han tenido marcas y han recibido órdenes de protección, ¿no? Entonces, es una manera más, en mi experiencia, de usar el abuso contra sus parejas, contra sus víctimas, ¿no? So, es bastante difícil, ¿no? Poder otra vez manejar el hecho de que, ok, estoy aquí para asistirte legalmente. Pero a veces, a lo mejor, es la primera vez que la persona ha venido a corte, o cómo manejo la crisis, cómo te doy información de cuáles son tus opciones. Después, ok, tenemos que preparar todo el papeleo y tengo que explicarte porque lo que yo hago, soy bastante honesta con mis clientas y les tengo que decir, esto es lo que puedes esperar si haces esto. Esto es el proceso si tomas esta otra decisión. Y respetar lo que tengan que hacer, ¿no? Porque yo puedo decir, bueno, basado en mi experiencia, ¿no? Porque tengo 20 años haciendo el trabajo, te voy a decir lo que tienes que hacer, lo que te conviene. No puedo hacer eso, ¿no? A menos que yo vea que hay una situación de mucho peligro, donde siento que mi clienta necesita tomar ciertas decisiones para no estar en peligro. Pero aún así, solamente le puedo decir, estas son tus opciones, pero no le puedo decir, esto es lo que tienes que hacer. Porque es caer en lo mismo de siempre donde han estado en relaciones, donde siempre se les ha dicho lo que tienen que hacer, y donde no se ha respetado lo que ellas creen que pueden hacer, ¿no? Porque puedo decir, bueno, te conviene hacer un reporte de policía, te conviene ir a la corte, pero ¿qué tal si eso va a poner a la persona en más peligro? Eso es importante escuchar, y siempre donde yo voy digo, no es lo que uno sabe, es lo que uno está dispuesto a saber. No importa si tú tienes dos meses haciendo el trabajo y yo 20, es qué tan dispuesto estoy a preguntarte qué necesitas, y si no tengo la información, a buscar la información. Y ver que la seguridad de esa familia es la prioridad. Sí, eso es algo que es muy importante de ver, porque nuestro trabajo requiere mucho de esa comunicación, y no se trata solamente de lo que nosotros podemos compartir, sino que qué tanto podemos escuchar, porque es aquí donde viene todo el, que ellos tienen, ellas tienen ese derecho a escoger, ¿verdad? Que ellas es su derecho y es algo que les pertenece, que como lo dijiste tú, muchos años, mucho tiempo, puede ser corto el que hayan pasado con sus abusadores, pero siempre está de que les quitan, es de la manera que ellos controlan y obtienen ese poder, quitándoles sus derechos a escoger, a decidir ciertas cosas, ¿verdad? Y muchas veces una de las cosas que yo veo es el, qué tan difícil se les hace también a veces para tomar ciertas decisiones, porque no es solamente el miedo, ¿verdad? No es solamente muchas de las otras complicaciones que tienen que enfrentar, pero también es el que todo ese tiempo ha normalizado ese comportamiento de esta persona, que llega un punto a donde, ¿qué puedo hacer? ¿Cuál es la sugerencia? ¿Cuál es lo mejor que yo pueda hacer? Pero aquí viene donde, ¿qué es mejor? Porque ellas más que nada conocen más su historia, creo yo, y saben cómo es su abusador. Y pienso que es una combinación, ¿no? Porque nada es blanco y negro, más que lo que pintes, ¿no? Esto es blanco, las letras son negras, pero ninguna otra cosa ni situaciones en la vida. Y cuando has vivido relaciones donde siempre te han dicho que no sirves para nada, ¿verdad? Que eres mala mamá, que no sirves para cocinar, que estás gorda, que estás flaca, que estás alta, que estás... Cuando no, cuando siempre has oído cosas negativas, si no tienes un ingreso, si no tienes familiares que te apoyen, entonces es muy difícil tomar ciertas decisiones, ¿no? Por eso es tan importante, como digo yo, el respeto y la comunicación, pero es una combinación, es un dar y recibir. Exactamente. De que si yo soy consejera, yo estoy recibiendo información, pero también debo de dar información. Exactamente. Debo de dar sugerencias, debo respetar. Otra vez, claro, cuando el extremo es de que hay una emergencia inmediata, que la vida, la seguridad de niños o niñas o de mi clienta está en peligro, entonces tengo que actuar. No puedo decir, es tu decisión, ¿verdad? Pero es muy importante poder dar información. Aquí esto es lo que hay. Y tú decides qué es lo mejor y yo te voy a ayudar, yo te voy a guiar, yo te voy a sugerir, que veo yo que a lo mejor te puede ayudar. Pero al final, a las nueve, a las, digo, a las seis, siete, a la hora que sea, yo me voy a mi casa a lidiar con lo mío. Entonces, ¿cómo puedo yo decirle a alguien que haga con su vida cuando yo no voy a estar ahí para asistir? Sí, y eso es algo que es difícil a veces que ellas tienen que enfrentar y hasta cuando nosotros se los comunicamos, he notado que cómo puede ser complicado a veces el entender que no estamos aquí para decidir por ellas, que podemos darles a sugerencias, podemos darles información, pero que realmente es algo muy importante que ellas puedan tomar sus decisiones, de igual manera obtener esos recursos y esa información, ¿verdad? Bueno, pues Trini, estamos... Estamos para apoyar, estamos para apoyar, para dar información y servicios y cada quien va a escoger lo que crea que es mejor para ellos o ellas en este momento, ¿no? Exactamente, y nos quedamos con eso. Muchas gracias, Trini. Gracias también, Ashley. Gracias por venir. Y gracias a las personas que nos están escuchando o que están sintonizando este programa. Sí, espero que esta información que les hayamos dado les haya servido de mucho. Nuevamente, estamos en Hotline 21 y si necesitan alguna información, las dejamos con esta información, aquí está, de nuestra agencia. Gracias a todas. Buenas tardes. Buenas tardes.